Yo os quería sacar otro tema que estás mencionando reiteradamente a Ribes, con el cual grabamos hace cuatro días, y él nos hablaba de todas esas distinciones del comportamiento, del comportamiento biológico, del comportamiento económico y demás, y también, vamos, le sacamos el tema de ciencia natural, de si la psicología era una ciencia natural, etc. Que eso creo que lo has comentado tú al principio, y dabas a entender como que Ribes sí que lo considera como una ciencia natural, pero Ribes, por ejemplo, nos dijo que hablar de ciencias naturales realmente era un absurdo, que cada ciencia tiene su objeto de conocimiento y demás. Pero bueno, el caso no es ese, el caso es que yo os quiero preguntar por vuestra opinión acerca del interconductismo, y todo lo que concierne a Ribes. Entonces, en este tema intentamos que sea un poquito más escueto, y ya está. Pues que empiece Marino. Vale. Que la otra vez. Bueno, pues, bueno, no tengo mucho que decir más que, en relación con Ribes, más que mi admiración y respeto por él y su obra, ¿no? Pues empezando por el interconductismo, ¿no? Pues el interconductismo es un primo hermano del conductismo, del conductismo radical de Skinner, que es el que yo tomo como referencia, y el interconductismo, pues, destaca, pues, aspectos que no es que estén descuidados, o sea, que no es que estén fuera del conductismo radical, pero que aquí quedan más expresos, ¿no? El interconductismo, pues, sugiere ya interconductas, ¿no? Las conductas de unos organismos con las conductas de otros organismos, también en el sentido que, bueno, que salió, pues, antes, ¿no? Y las conductas de unos organismos, en relación con las conductas de otros organismos, pues, que se dan en un medio, en un medio de contacto, y que se dan, pues, efectivamente en un contexto, ¿no? El interconductismo tiene su Skinner, su autor de referencia, pues, en Cantor, ¿no? Con el que, pues, Ribes ha trabajado y se ha formado y creo que, pues, que han tenido, digamos, sus relaciones de amistad, ¿no? Y Cantor, pues, tiene una formación filosófica que, desde luego, no tiene ningún otro conductista. Vamos, ni Skinner, todos los demás conductistas, pues, son vegetarianos de la filosofía y Cantor, pues, está dentro de toda la tradición, incorpora toda la tradición filosófica, ¿no? Empezando por Aristóteles, ¿no? Aunque él, que Cantor, declara como el primer conductista, ¿no? De todos los tiempos, ¿no? Y yo mismo soy muy aristotélico, también, ¿no? Tengo muchos trabajos que utilizan, pues, las cuatro causas de Aristóteles, materia, forma y demás, ¿no? Como, como, tenemos como esquema de análisis, ¿no? Y aunque no los presento, no serían, por un buen ejemplo de interconductismo, pero sí sería un buen ejemplo del uso y de la vigencia de Aristóteles en cosas que yo hago como conductista, ¿no? Pero Aristóteles está más de lleno, precisamente, dentro del interconductismo, ¿no? Y Ribes ha hecho muchas aportaciones al interconductismo, pues, si bien Cantor, pues, nos habla del medio de contacto que permite la interconducta, pues, Ribes lleva ese medio de contacto más allá, ¿no? Para señalar que ese medio de contacto es un medio de contacto institucional, socialmente organizado, ¿no? Y eso, pues, pues, desarrolla y cualifica, pues, aspectos del interconductismo de Cantor, ¿no? Que Skinner, perdón, que Ribes no se conformó con ser un mero eségeta, ¿no? De Cantor, ¿no? Como a veces parece que existen de Skinner, ¿no? Digamos, si lo dijo Skinner es que tiene que ser ya así, como si fuera ya, pues, también la última palabra, ¿no? Y en relación con Ribes, pues, también hay otro concepto fundamental en su planteamiento, que es muy importante, pues, en todas las temáticas que estamos aquí tratando y que es la noción de desligamiento, ¿no? Para ver cómo los comportamientos psicológicos siempre implican un desligamiento de funciones anteriores, pues, empezando por las biológicas, ¿no? Y el ejemplo que yo he puesto de Pavlov, pues, pues, está magistralmente analizado en esos mismos términos, pues, en Ribes, ¿no? En su último libro, ¿no? Sobre la psicología como ciencia del comportamiento individual, ¿no? Y Ribes tiene, para terminar, y Ribes tiene, pues, como filósofo de referencia, pues, a Wittgenstein, ¿no? Wittgenstein, podríamos decir que es un filósofo conductista, pues, por sus análisis del lenguaje y demás, y es un referente filosófico de Ribes, ¿no? Y, bueno, y no es por casualidad y demás, ¿no? Estamos en la órbita de Ryle y de Wittgenstein y demás, ¿no? Sin embargo, Wittgenstein tampoco sería la última palabra en filosofía, ¿no? Pero ya nos llevaría por otro lado, ¿no? Y entiendo, pues, que finalmente, que Ribes nos ofrece una concepción de las más completas acerca de la psicología como ciencia del individuo y que tiene, pues, no sé, los aspectos que más admiramos en todo o que esperamos, ¿no? Que tengan una disciplina científica, ¿no? O la psicología, ¿no? Pues, aspectos teóricos, experimentales, aplicados, etcétera, ¿no? Y, en ese sentido, es una psicología completa, ¿no? Ribes, pues, no establecería esa distinción que hago yo, así tan expresa de entre natural, entre animal, perdón, y humano, ¿no? Yo hablaría más bien de un conductismo radicalmente humano y Ribes hablarían de un conductismo radicalmente psicológico, ¿no? Donde estaría, pues, la conducta individual de los organismos animales pues también en un continuo con la conducta de los individuos humanos. Sí, él nos habló sobre Wittgenstein... Y luego podría contar, que no lo voy a contar, anécdotas personales que yo he vivido con esquina, con Ribes, pues, cuando, en fin, cuando ha estado en España, en Oviedo en particular, y demás. Nos las contó ya él, ¿eh? No, no, no. No nos lo contó, pero sí que nos habló sobre... No, sí. Sí que nos lo contó. No, pero, bueno, en la tercera edición de esto, pues, traemos a Ribes... Sí, sí, sí. Sí que nos habló sobre Wittgenstein, Ryle, Sonfeld, Aristóteles, etc. Sí que nos habló también de que para él el objeto de estudio es el desligamiento funcional, todo ese tipo de cosas, de que había llegado hace un año a su concepción de psicología. Y, bueno, realmente todo lo que tú has dicho en su discurso lo reprodujo tal cual, casi. ¿Y qué opinión te merece a ti, María Jesús? ¿El intercondutismo o Emilio Ribes? El intercondutismo y acotando en Emilio Ribes y todas... No, eso era una broma. Emilio Ribes, yo hice mi estancia post-tesis durante cuatro meses, durante dos años seguidos, en el Centro de Estudios de Guadalajara, en el CEIC de Ribes. O sea, lo conozco bien. Después viajamos mucho juntos. Hubo una... Estuvo en el programa de Ciencia de la Conducta, en el programa de doctorado, en el que también, por supuesto, estaba Marino. Entonces, pues evidentemente, tantos años y una relación próxima, que por razones que no vienen al caso, se ha ido distanciando en estos últimos años, pero que estuvo ahí. Y fue alguien, desde luego, muy importante en mi formación y en mi vida en general. En cuanto al interconductismo, pues poco voy a aportar a lo que dijo Marino, porque ahí, fijaos, coincido perfectamente con él. Y siento... Lo de Ciencia Natural no es maravilloso no ponernos de acuerdo. A mí me parece estupendo, porque del debate se aprende muchísimo, al menos yo. Pero en el tema del interconductismo, sí. Yo añadiría solo una cosa. O sea, yo creo que el interconductismo, precisamente por esta formación filosófica de Cantor, hace un desmenuzamiento del estudio del fenómeno conductual y un detalle a la hora de decidir y decir qué es lo que hay que estudiar y qué tipo de relaciones se pueden dar, que aporta muchísimo al conductismo radical. Pero, y los interconductistas se ponen verdes cada vez que digo esto. Yo tengo un excelente amigo, Julio Varela, discípulo de Ribes, a quien conoce también el CEI, que es interconductista hasta la médula, militante, y no entiende cómo yo digo esto y me dice que tengo el atrevimiento de decirlo en público. Yo creo que como aportación no hay mucha desde el interconductismo. Lo que hay de aportar... O sea, en el sentido de que introduce nuevos fenómenos o incluso nuevas formas de estudiarlo, lo que hacen es una clarificación conceptual tan detallada, tan útil para definir una buena ciencia que hay que descubrirse ante el interconductismo. Pero la conducta como interacción, por mucho que les pese a los interconductistas, ella estaba en Skinner. Es decir, Skinner hablaba de una interacción del organismo en su contexto. Cuando dice, no, no, es que solo era una acción, solo estudiaba unilateralmente. No, estudiaban otras cosas. Otro fenómeno, y de verdad que voy a ser breve, que creo que los interconductistas apoyan, o sea, apoyan, han contribuido sin dudas al estudio del lenguaje. Y ahí el valor que le da a Wilhelm Stein. O sea, Wilhelm Stein, desde luego, yo ya os digo, con esta aproximación que estoy teniendo últimamente a la filosofía, estoy entusiasmada. Desde la historia de la cajita y el escarabajo y cómo explica la experiencia privada y qué lenguaje privado como tal. No el uso privado del lenguaje, sino el lenguaje privado no puede existir. O sea, me parece brillante, ¿no? Me encanta y creo que tiene, estoy de acuerdo también con Marino, en que sería un conductista filósofo, o sea, un filósofo conductista, si queréis decirlo así. Entonces, creo que el interconductismo, lo que ayuda muchísimo al estudio conductista del lenguaje, mucho más que el conductismo radical, y yo creo que por una razón histórica. O sea, el tema del lenguaje, se tuvo el estudio desde el conductismo radical, desde el supuesto, supuesto, vapuleo que le dio Chomsky a Skinner al respecto del desarrollo de la conducta verbal. Y digo, supuesto, porque continuamente relectura de textos, no solo de aquella época, sino ahora, no solo de los textos publicados en aquella época, sino una relectura actual de aquello, no de las críticas y contracríticas que hubo, hacen cuestionar muchísimo los argumentos y la supuesta victoria de Chomsky. Pero como la conducta verbal efectivamente fue arrinconada, digamos que dio el paso al cognitivismo más puro con el estudio del lenguaje, las representaciones mentales, los significados como representación mental, el interconductismo estaba libre de esa polémica y su desarrollo del estudio del lenguaje me parece brillante. Pero, insisto, no deja de ser conductista. Entonces, me parece que hay que leerlo. He dicho dos cosas a su favor y voy a decir una cosa en contra. Y aquí, en este caso, en general los interconductistas y de Emilio Ribes en particular, con todo mi cariño, hacen una defensa a ultranza de ser incomprensibles. O sea, yo creo que tienen como ley en la vida que lo difícil es más interesante o lo que entiende cualquier persona pierde valor. Entonces, militan en hacerse complejos, militan en utilizar un lenguaje críptico y por eso no tienen tantos seguidores. Si hiciesen asequibles sus conceptos, incluso los trivializasen, el interconductismo tendría muchísimo más adeptos, más allá de los mexicanos que sigue siendo la escuela destacada, que desarrolló Emilio Ribes en la UNAM, ahora con gente como Claudio Carpio, siguen siendo interconductistas, el CEIC en Guadalajara. Pero creo que no hay más personas que se dejen influir por esta terminología y esta forma de describir y la acepten dentro del paradigma del conductista por esta insistencia en el cripticismo, en la dificultad del lenguaje, en no comunicar. Ojo, que trivializar el lenguaje no quiere decir trivializar el objeto del que se habla. Entonces, creo que eso es un problema, un problema del interconductismo. Gracias. 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 Gracias.